La luna salió temprano, las estrellas brillarán, pero el brillo de tus ojos, yo no los puedo olvidar. El amor que tú me tienes, no lo podrás olvidar, yo te espero mi vidita, pero no olvides mi amor, que yo te esperaré aquí, si tú vuelves yo te doy, todo lo que te ofrecí. Pero no olvides mi amor, que yo te esperaré aquí, si tú vuelves yo te doy, todo lo que te ofrecí. Pero no olvides mi amor, que yo te esperaré aquí, si tú vuelves yo te doy, todo lo que te ofrecí. Las estrellas brillarán, el día que tú me quieras mami, las estrellas brillarán. Tus ojos brujos no podré olvidar, las estrellas brillarán. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, las estrellas brillarán. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar, las estrellas brillarán. Querida, 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 que linda estás, las estrellas brillarán. Pero no olvides mi amor, que yo te esperaré aquí, si tú vuelves yo te doy. Todo lo que te ofrecí. Todo lo que te ofrecí. Pero no olvides mi amor, que yo te esperaré aquí, si tú vuelves yo te doy. Todo lo que te ofrecí. Ahora dice lo bonito, satélites de Venezuela, trombo. Todo lo que te ofrecí. Las estrellas brillarán, el día que tú me quieras mami, las estrellas brillarán. Ahora tus ojos bujos no podría olvidar, las estrellas brillarán. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, las estrellas brillarán. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar, las estrellas brillarán. Querida, 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 que linda estás, las estrellas brillarán. Ahora que vengan los sabrosos. Ajá. Sigue gozando. ¿Con quién? Con el satélite. Acá va, la voz. Las estrellas brillarán, las estrellas brillarán. Las estrellas brillarán, las estrellas brillarán. El día que yo te vence, las estrellas brillarán. Pero mira, cosa buena se pondrá más bello el año. Las estrellas brillarán. Te podrán mirar. Las estrellas brillarán. El último troponcito, el último troponcito. Las estrellas brillarán. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, las estrellas brillarán. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Las estrellas brillarán. Querida, 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 que linda estás, las estrellas brillarán. ¿Se va? Se va, se va. Sigue gozando. Con los satélites. De Venezuela. Las estrellas brillarán. Las estrellas brillarán. Las estrellas brillarán. Las estrellas brillarán. El día que yo te vence. Las estrellas brillarán. Pero mira, cosa buena se pondrá más bello el año. Las estrellas brillarán. Nunca, nunca te podré olvidar. Las estrellas brillarán. No te mediría dará jamás. Bueno pues, sin duda los mejores éxitos de la salsa de la música de Venezuela ha presentado para ustedes, hoy en este programa, por parte de Sonido Fásil Nacional.